Prisa, nunca te hagas prisa, nunca te hagas prisa sin tapar al hoyo Café de espera, café de espera Llamarme sin caso, la voy a tomar, la papata y la voy a tomar La papata y la voy a tomar, la pie a la prisa, nunca te hagas prisa, nunca te hagas prisa, nunca te hagas prisa Ay, ay, si te perjo Ay, 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 ay Un beso, un beso, un beso, ay, que se te le parece, ay, que se te le parece Y si el corazón supiera, que la morión pasajera, sería capaz de hacerte impresionado Porque no me apuesto, que va a tomar, ay, 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 ¡Gracias!